¿Qué amas tu vida? Empieza por amar lo que Dios te ha prestado, el planeta. ¡Aspálvale el cambio! Estamos en la conmemoración del Día Mundial de la Ecología. La Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Emiliano Alfonso Chaparro, estamos muy contentos de ver la participación masiva de nuestros niños y jóvenes de la Institución Técnica Educativa de Firavitoa. Como podemos observar en el día de hoy, hemos encontrado trabajos, hechos, elaborados a base de material reciclado. Este es un trabajo muy importante porque queremos sensibilizar a nuestros niños y jóvenes de la importancia del buen uso de nuestros recursos. En la que estamos exponiendo unos materiales elaborados por estudiantes y por el grupo del adulto mayor, elaborados en material de desecho. El objetivo de esta actividad es invitar a la comunidad principalmente a tomarle mayor valor a la reutilización de los desechos sólidos. El programa de adulto mayor también se une a la feria ambiental en donde muestran con esfuerzo y dedicación sus trabajos con material reciclable, en donde fortalecen su agilidad mental, su psicomotricidad y disminuyen la ansiedad y el estrés. Muy buenos trabajos. Los niños realmente se esforzaron, se preocuparon por presentar muy buenos trabajos y además por utilizar esos objetos que se pueden reciclar. Esta actividad está organizada por la Unidad de Servicios Públicos del municipio, por la Secretaría de Desarrollo, Ambiente y Fomento Agropecuario, con la invitación y participación del programa de adulto mayor. Muchísimas gracias a los profesores, a los líderes ambientales del municipio que acogieron esta actividad y que nos acompañan el día de hoy. Hemos conformado con el CIDEA el Grupo Juvenil Ambiental del municipio, conformado por estudiantes de la Institución Técnica Educativa de Firavitoa, que han estado muy activos en diferentes actividades que hemos desarrollado a lo largo del año. Entonces, invitados todos a conservar nuestro ambiente y nuestro planeta. Muchas gracias.